Es martes y establecemos comunicación con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Como siempre, un gusto, Luis Carlos. Muy buenas noches. Oye, déjame preguntarte. Hace apenas unos días volvió el presidente a reiterar este tema de las reformas constitucionales. ¿Cuál sería tu primer apunte? Que además las va a presentar el 5 de febrero. ¿Por qué en esa fecha habría que ver? Buenas noches, Paco. Se trata de una provocación. Una provocación para hacer propaganda. Este es parte de su justicia para durante los próximos cuatro meses estar en una campaña abierta a favor del voto masivo por Morena. De tal forma que usará los instrumentos de su gobierno, su investidura presencial, el día 5 de febrero, que es un día icónico del calendario oficial mexicano, para decir esto es lo que falta para concluir la transformación. Necesitamos el apoyo del pueblo. Y va a tratar de la va a presentar. Se va a intentar someter a un voto del Congreso. El Congreso la va a rechazar porque no va a reunir los votos suficientes. Va a acusar a la oposición de estar en contra del cambio verdadero. Y esto lo va a llevar a estar tres, cuatro meses en campaña. Entonces, él no tiene los votos para pasar estas reformas. Sin embargo, es propaganda. Y si el 2 de junio Morena obtiene esa mayoría calificada, lo cual parece muy difícil, pero si la obtuviese, entonces va a hacer las reformas con los nuevos diputados que entran el primero de septiembre. Y durante el último mes de su gestión hará reformas muy profundas que desde mi punto de vista sí afectarían gravemente a la democracia mexicana. Esto que estás mencionando, entonces, está poniendo en marcha el plan C para obtener la mayoría calificada, que si no mal recuerdo son 334 diputados y 85 senadores. Así es, efectivamente. El plan C es hacer ese convocatorio al voto masivo por Morena. Y él va a usar su púlpito presidencial para lograr esos votos. Esto es propaganda. Y también es un deseo político. Es como construir su legado histórico. Hasta ahora, López Obrador, en los hechos, ha hecho pocos cambios de gran calado. En realidad, nuestra arquitectura política sigue siendo básicamente la misma que hace cinco o seis años. Ha habido mucha estridencia, mucho ruido, pero quiso cambiar al INE con una reforma electoral. No pudo. Quiso cambiar el sistema eléctrico del país. No pudo. Esta sí es una transformación en serio. No tiene los números. Por eso quiere tenerlos para que antes de irse diga aquí está mi herencia. Esto me va a catapultar a la historia nacional. Cambié la constitución. Ese es el propósito de esto, Paco. De estas diez reformas que va a presentar el 5 de febrero, ¿cuáles podrías considerar que son totalmente electoreras? Bueno, la de las pensiones es claramente electorera porque no hay un solo país del mundo que tenga una tasa de reemplazo del 100%. Es decir, que te retiras y obtienes el 100% de tu salario. En los países que tienen una tasa de reemplazo muy alta, como España, que es del 70%, los trabajadores aportan 13, 14% de su ingreso mensual. Aquí en México el trabajador aporta 1% con esa contribución. Es imposible que tú te retires con el 100% y el país no cuenta con los recursos. Entonces, lo que va a hacer es que la va a presentar y va con eso a hacer una campaña. ¿Qué debe hacer la oposición? ¿Ser responsable y rechazarla y pagar un costo electoral o hacer el juego al presidente y aprobarla? Este es un enorme dilema. Otra que es electorera, sin duda, es el tema de la inflación, de que los salarios mínimos tienen que ir por arriba. Los salarios mínimos han aumentado mucho en los últimos años y qué buena. Poner eso en la Constitución me parece que es un tema electorero. Y también lo de la Corte. Para mucha gente la Corte es algo muy abstracto. Son señores de toga y birrete, alejados de la realidad, del privilegio y atacarlos. Es para mucha gente algo atractivo y eso también es electorero. De tal forma que, ojo, estas reformas son peligrosas para el futuro del país. Sí cambian la arquitectura de la casa democrática del país. Si la Corte es capturada y hacen de la Corte una Cámara de Diputados Judicial. Porque eso es lo que quieren. Es como tener 11 leña batres en la Corte que aplaudan al gobierno que sea una corte militante en lugar de ser una ventanilla de control. Los gobiernos requieren controles, supervisión. Alguien que diga quién tiene la razón cuando hay disputas entre dos gobiernos o entre un particular y un gobierno. Si la Corte es militante, si son diputados judiciales, ya se jodió el juego. Porque no va a haber alguien que con base en la ley diga quién tiene la razón. Y un país democrático requiere que haya jueces y ministros que diriman conflictos. Eso es lo que está en riesgo. Es correcto. Luis Carlos Ugalde, como siempre, un gusto platicar contigo. Nos estamos viendo y escuchando el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y hasta aquí la historia del mundo. Ya lo sabe.